de la Universidad de Chicago. Llegamos a la parte deportiva de Interfaz y hoy tendremos una entrevista interesante. Jorge, bienvenido. Gracias, Ana. Omar, qué gusto saludarlos, amigos de Iberoamérica. Iberoamérica, ya me estoy equivocando de probar de Interfaz. Un placer saludarlos. Ayer casi me pasa, hoy ya pasó. Bueno, vamos con esta entrevista muy especial que tenemos este día. Franco Baboni, egresado del Colegio de México de la Universidad de Chicago. Franco, buen día, qué gusto saludarte. Platícanos sobre este primer congreso interuniversitario, pensar el fútbol desde el aula, la cancha y la grada que se realiza en la UNAM y en la Ibero. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues mira, ayer fue una mesa muy interesante. Estuve en la mesa sobre política específicamente y pues hubo varias intervenciones. La mía fue específicamente sobre corrupción y cómo la corrupción ha afectado básicamente todos los procesos en la FIFA, el Comité Olímpico Internacional. Y hubo otras personas que hablaron más acerca de Rusia y la situación en Rusia, la historia del fútbol y la política en Rusia. Entonces estuvo muy bien la combinación para pensar justamente el fútbol desde una perspectiva que vaya más allá de la cancha directamente. Franco, gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Por qué consideras importante este tipo de eventos universitarios? En los últimos, digamos, hace diez años, hablar de fútbol desde una perspectiva académica en un entorno universitario era casi impensable. La mayoría de la gente veía o de los profesores veían el fútbol como un tema superficial que realmente no valía la pena estudiar desde un punto de vista académico. Entonces creo que este tipo de eventos han empezado a contrarrestar esta opinión y es fundamental que se distribuya, o sea, que se expanda la idea de que sí se puede estudiar el fútbol con un lente rigoroso, con análisis serio y para esto es imprescindible que haya diálogo interuniversitario y que las diferentes universidades con sus diferentes fuertes pues compartan toda esta información. Por nosotros en el Colegio de México, por ejemplo, yo soy egresado de ahí, tenemos un enfoque pues más justamente de la historia, de la política y pues otras universidades pueden contribuir en otros en otros sentidos, digamos, el aspecto económico o de la comercialización que ya mencionábamos. Pues muy interesante Franco, en tu libro tocas precisamente el tema de Yugoslavia, ¿de qué se trata? Se llama Los Juegos del Hombre, salió como te decía en 2014 y pues la idea detrás fue justamente ir en contra de esta concepción de que el fútbol no se puede estudiar con rigor. Entonces pues el tema central es el papel que desempeña el fútbol en sociedades en donde hay algún tipo de conflicto étnico. Son tres estudios de caso, uno de ellos es Yugoslavia, como bien dices, y los otros dos son Israel y Palestina e Irlanda del Norte, en donde hay un conflicto entre protestantes y católicos. Entonces en estos contextos el fútbol adquiere un significado particularmente relevante. A veces, como decía, sirve para unir a los grupos que están en conflicto y en otras ocasiones profundiza las divisiones que hay y cataliza ciertos procesos políticos, ya sea para unir o para dividir a estos grupos. ¿Qué tan importante consideras que se combine la educación con el deporte para el desarrollo de los niños, Franco? Definitivamente es una experiencia muy enriquecedora, pero he tratado de mantenerme en contacto justo con México y por eso la investigación que hice allá se centró en un grupo de migrantes mexicanos. Chicago es la segunda ciudad en Estados Unidos con más mexicanos después de Los Ángeles y me parece que es la novena ciudad en el mundo con más mexicanos, o sea, después de Los Ángeles es la ciudad con más, con la mayor concentración de migrantes. Entonces allá hay ligas de fútbol enormes en donde participan todos estos migrantes y lo curioso es que se organizan con base en sus lugares de origen. Entonces hay equipos de cada pueblo, de cada ciudad y en esas ligas se reproducen las rivalidades que hay aquí en México. Yo hice mi trabajo con un equipo de, es esencial, es decir, un componente básico de toda educación es la parte de la cultura física. Ahorita especialmente si tomamos en cuenta también la crisis de salud pública que vive el país en términos de enfermedades no transmisibles, que la actividad física y el deporte toman un papel todavía más importante en este proceso educativo. Entonces necesariamente hay que promover la actividad física, el deporte, el grupo del deporte desde una perspectiva más social también, o sea, no necesariamente tiene que ser de alto rendimiento, sino simplemente que los niños jueguen, que se diviertan y que aprendan jugando también, porque es un, el fútbol es donde uno aprende también ciertas cualidades, como digamos, el trabajo en equipo, o el respeto entre compañeros, etcétera. Entonces sí, es fundamental en todo programa educativo lo que haya un componente de actividad física y deporte. Muchas gracias, Franco Baboni, y sin lugar a dudas, importante esta comunicación interuniversitaria. Muchas gracias, Jorge. Esto fue Interfaz, los esperamos el lunes con mucha información sobre la educación. Hasta luego, bonito fin de semana.